A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Vamos de regreso, esto es Cultura Radio Ritmo 96.5, calentando tu noche. Vamos a empezar el bloque de la vellonera de música electrónica. Ya hemos hecho varios ritmos y Adonis recomendó la música electrónica. Esos éxitos de la música electrónica que tú recuerdas y que viven en tu memoria. Hay una canción. Vamos a empezar con la vieja. Infinity, The Guru Just Project. The Guru Just Project. Vamos a escuchar Infinity, The Guru Just Project. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Dale volumen! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! Y hace un tipo de que... Eso lo digo teca-chopo. Así que... ¡Pi, pi, pi, pi! ¡No! ¡Séidioza! ¡Ve aquí, mira! ¡Ajá! ¡Dale, dale! ¡Estoy sintiendo! ¡Dale, dale! ¡Drodevi, drodevi! ¡Qué fuerte! Pero tú eres, ¿está aquí? ¡Ey! Eso oyen alto ustedes 809-531-9650 Canciones de música electrónica Que motivaron tu vida Oye esta canción que vieja Yo soy viejo, eso es lo que yo escuchaba O sea, ¿cuál es? Claro Eso lo ponen en el gimnasio Para que sepa Ahora dura tres horas esto ¡A lo buenas! Canciones electrónicas Gente con cultu De Biggetta Memories Voy con Memories De Biggetta Míralo ahí con King Cudi Me acuerdo el tiempo de El que estaba en Acropolis ¿Cuál? Dos Diablo, si ponía la mejor electrónica en Doc Míralo Ahí sí Yo me acuerdo de esta Estora de Biggetta ¿Cuándo viene el coro? ¿Cuándo viene el coro? Sí, yo me acuerdo Señor, la gente se duerme Pero las electrónicas Tienen una letra Delisima Buenas Buenas Dime Hola Angel de Acon Angel de Acon Dice él que De música electrónica 809-531 Es una música electrónica Con Dave Viguera Déjame ver Dave Viguera Acon Angel Tú lo escuchabas David Viguera Tiene un tiempo Que era Míralo ahí Ah, tú sabes Que banda también lo hacía Que vean Tres morenos Y una Estaba Fergie Black Eyed Peas Pero no tanto No, exacto Era más pop La pastilla La pastilla Mister Saxo La música electrónica Durán tres horas Para tirar el beat Sí Van subiendo 809-531-9650 Estamos en la vellonera De cultura En música electrónica ¿Dónde es tu idioma Del sexo B? De Alexander Star Uh, I love you I love you I love you I love you Ah, pero ese nombre De ninguna Y todo lo escucho Black Eyed Peas Black Eyed Peas Black Eyed Peas ¿Cuál es el tiempo? Time Eh, the time Black Eyed Peas Míralo ahí Ah, mira Yo lo estaba pensando Esa canción He said Dirty beat Oh, I And the time Oh, my Oh ¿Qué fue? La loca Iba a saludar La bulla De la loca Espérate Espérate Que la música electrónica En el cabrón Tres horas Entra Iba a saludar Iba a saludar Buenas Dime Hola, buenas Eh Eh, Prodigy Smack My Bitch Shop El DH Qué clásico Dios mío De la madura Mira, no pensé Smack My Bitch Shop Que me iba a alegrar tanto Esa música Enciende Cabrón, qué dura Esa canción Sí, sí, vieja Esa no la conozco Por esa Tú la ves de chá Oye Tú la has escuchado Tú vas a ver Esa era de la película De la matriz Vaina Entonces nos acordamos de uno En varias películas De los dos miles Por ahí Creo que en Blade Ponía esa película Buenas Esa canción Buenas Buenas Señores Había La que tú viste primero Yo soy más bacano Esa canción era dura Más bacano que tú Y era electrónica No, esa canción era electrónica Y una electrónica Que ustedes no han puesto Es una que ponían Eh, a ver Y se me fue Era Yo creo que era DJT esto Esos inicios Que salía El video Era con una tipa Que salía Una policía Bueno, está difícil Déjame ver igual Búscalo, búscalo No, de electrónica Yo respiraba Música electrónica Yo, 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 que tengo 13 años Esta es, esta es Calabria Destination Calabria All right, so you think it's a Calabria I left my job My boss My car And my home I'm leaving for a destination I still don't know Somewhere nobody Must have duties at all And if you like this You can follow me So let's go Follow me And let's go I give up no Jimmy please To the place Where we will only Leave our trouble Duran demasiado Adelante 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 Esta canción Lo hicieron 300 B 300 Remix Sí, 300 Remix También sabe cuál es muy buena Titanium La voy a chequear ahora Vamos por partes Ah, ok Como una dominicana ¿No es música electrónica? Sí, claro La dominicana La de Déjame buscarte una El sol La Eso no es electrónica En serio Yo no sé si esa canción Yo porque ya Eso es de la nueva No sé si es dominicana Realmente Pero quien la canta O sea, me parece la voz De Emily Mel Que dice En la playa Ay, ¿cuál es esa? Son los perillos No sé En la playa En la playa ¿Quién es? En una playa Marco Rodríguez Pero esa voz Se me parece la de Emily Mel Miami Beach Tela Martin Se llama Oye eso Para mí que son un sample De una voz de Emily Mel Vela Te lo juro ¿Te parece? Yo no sabía Y supe en el momento No, 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 no Tiempo de dos Vamos Solo, solo Vamos Para mí En la playa Solo tú y yo Gritando al amor No te vayas Que habla el corazón En la playa Solo tú y yo Gritando al amor No te vayas Que habla el corazón Ay, ay, ay En la playa Demasiado duro Con una que es latina Distraído Ay, Dios mío Esa niña Desacatada El tontoron tontón Una cosa así El tontoron tontón Sí, ponla En tecno En tecno Ponla, ponla Es buena Después tú pones Rafa Valles No, hombre Pero, pero Pero tecno En tecno Ah, que la canta Carnage, gordo Ajá Esa Sí, esa es A ver, porque tampoco Me lo hace mucho No dice Vlado No, tú no es Esa es, esa es Esa es Dale Óyela Lo voy a levantar Sí, esa es Esa es ¿Y se llama así el tontoto? Es un remix Es buena Es buena Ah Sí, es ¿En qué momento vas? Esa es Déjala Sí Esa es Esa es Esa es Súbela Esa es Es muy buena Yo no la voy a escuchar No tampoco Tú veras que tú la vas a escuchar Tú la vas a escuchar Tú la vas a escuchar Se me llenan las líneas buenas Si quieren una dominicana Le tengo una Estéreo Love De Lapis Consciente La original es de Edolvaya Y Vika Yigulina Ok, esa es la que me sale Pero no me sale de Lapis Dame la original Esa es dura Ay, sí No, la de Lapis La de Lapis Te quiero, mami, pero Hace el rulay, marito Ponla Esa es una pila dominicana Me lo dijo mi hermana Bárbaro, sí, me gusta la pila Si es trucha, es trucha Y llama la canción Ay, esa me gusta Esa es la pila dominicana El flagship de la pila dominicana Espera, te voy a que baje la canción El B, el B, tiene que pasar Dale, 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 dale 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 Dale, 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 dale 8, 0, 9, 5, 3, 1, 96, 50 Petición de Adonis Vámonos Vámonos Nos fuimos Un tacón por la pista Dale, 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 dale en los comentarios Vamos a ponerlo en el YouTube Hay una que quiera aquí que le pongan Shake that Oye, esta que le dije Espérate, llámelo de YouTube Para que no se sientan Esta es de YouTube Persona of Happiness Persona of Happiness De Steve Aoki La de Proyecto X Bárbaro Loco, yo vi ese tigero tocando su en vivo Dios mío ¿Dónde? Yo vi a Steve Aoki ¿Me atreves en vivo? ¿Dónde? ¿Aquí? Claro En el campo de Gordelajal Rock En filas de sitios Yo lo he visto Dale, siéntelo Siéntelo Lo que es el tiento Lo que es el tiento ¡Ah! ¡Claro! Dime, dime ahora ¿Quién sabe, el que sabe, el que sabe El que de verdad cogió música electrónica Se sabe, te intro Que apareció en la vena del aire Y decía Spinning TV Eso ¡Salud! Coja eso para la intro La intro Gracias La estoy sintiendo ¿Te subió ya? ¿Ya te subió? ¿Ya te subió? Ya me subió Exacto Estas son canciones emo electrónicas No, eso electrónico full ¿Qué es emo del diablo? Deja que ese otro caiga Ahora tú verás I found a new place here I'm coming down fast I found a new place here I'm coming down fast No, eso 느 bios Y a new place here Deja que la Un office Y a new place a la dominicana el debate y ten cuidado o mando salir cualquiera villafarro puede estar mando salir ten cuidado cuál es debate y ten cuidado va a tener que entrar a youtube muchas veces no 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 está en spotify ten cuidado bate y villafarro de mando salir mando duro mando muy duro gracias el que no me sale alo buenas noches oye te tengo dos escribe que 75 de nicolas fasano y patriche y la otra y la otra titán y un poesía de viguerra a esa la mencionaron pero vamos con setenta y cinco radio mix y eso no era no lo haga no lo haga que sea los mejores de la bonita del mundo rumba grande ahora ponte a chupar 1 2 3 4 1 2 3 4 rumba ella quiere mira ya le dije que está en el live que se llama madeline que me cae muy bien con la flaca y de mister pig la quien la flaca mister pig la gente está mandando el saludo en condido a la mujer es tuya tú me quieres decir algo eso no sale la flaca mister pig la flaca soy yo déjame verla ella no se ve fea era mentira no eso no sale eso no sale la única flaca es de mani manuel y chimbala tienen uno también cuál es verdad cuál tú verás a buscar el nombre omega y chimbala sí ah esa es muy dura omega chimbala chimbala y cuarenta y siete no tiene una bulín no no bulín no tiene una ok míralo ahí míralo ahí agárrame pi 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 es que es un merenguito es un merengue electrónico es un merengue 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 no un pueblo no señor es capaz agárrame que estoy malo agárrame que estoy malo y esa patilla pa que está en la silla pa que se vuelva loco y mueva la gotilla y esa patilla pa que está en la silla pa que se vuelva loco y mueva la gotilla por el día de hoy son las 11 si quieres que dure más pues siga la cuenta roberto rodríguez radio escríbelo por ahí eh nada acabamos el programa el día de hoy tengo varias llamadas todavía tengo la línea llena pero vamos a continuar mañana por aquí los mejores dj del mundo lo parió suecia así mismo de verdad los mejores dj de house pero si ustedes quieren recomendar la parió mi mamá así mismo de acuerdo pero nada si quieren seguir obviamente con nuestro contenido y quieren recomendar géneros de verdad más un día uno de cumbia ay si yo tengo muchos uno de vallenatos uno de bachata uno de bachata mañana hago uno de bachata hicimos de rock and rock no hemos hecho de rock and rock o rock rock vamos uno de rock porque hicimos uno de emo una vaina así sí sí vamos uno de rock bacano rock rock real mándenos sus eh peticiones de géneros musicales al dm de cultura de o por instagram claro así que nos vemos mañana por aquí por ritmo 96 cuídense mucho bye bye sí 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 Gracias por ver el video.